En mi corazón se quebrante, estoy llorando en tu presencia, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, tu amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, tu amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. En mi corazón se quebrante, estoy llorando en tu presencia, yo sé que estás aquí. Tu amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Tu amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!